Pero no le erraba la cancha, ¿no? Claro, la Real se pasó de fuerza porque llegó más lejos, pero la tiró para cualquier lado. Ahora recupera otra vez Wanderers en mitad de cancha, se viene Cualiata. Se juntó con Ferreira, está, le pegó... ¡Gooooool! ¡Golazo de Ferreira! Nicolás la paró en la puerta del área. La acomodó para su pierna derecha y cuando parecía que se caía, se levantó rapidísimo y la colgó del ángulo. Pelota perdida en la mitad de la cancha, recuperó Wanderers que salió hacia el arco de la rea. Y la colgó el número 25 Nicolás Ferreira que dice que a los 18 minutos de juego en el Palermo, ahora el bohemio le gana 1 a 0 Cerrito. Y te lo había dicho hace un ratito. Perder pelota, cuestan goles, una notable jugada, un gran robo, pero espectacular el remate. El remate que va arriba de Ferreira, entra donde duermen las arañas, dijeran algunos. ¡Golazo de Cololo! Perujo para Vila, Vila que cambia de frente y lo hace mal, recupera, telechea, juega con Mauro Stoll. Se viene el número 5, gana la mitad de la cancha Mauro Stoll, el ex hombre de Racing. Varios hombres que se mueven la mente en el momento justo, para mí es habilitado, para mí es habilitado. Lo dejan seguir porque está Wander, 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 gol, 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 gol. Gol, Mendes, gol, gol de Wander, gol, gol de Wander, Wander, corrió Rivero que estaba inhabilitado pero no la tocó. Y de atrás apareció Mauro Mendes habilitado según los jueces. Corriendo de atrás el número 9 para tomar contacto con el balón Quedar mano a mano con la rea Y a los 41 minutos del segundo tiempo liquidar el encuentro Wander 12, Rito 0, Mauro Méndez el gol Y recién decíamos que cuando entraba la metía Y que cuando jugaba a los 90 no la metía Bueno, acá está jugando a los 90, la mandó a guardar Yo creo que está bien que haya dejado Rivero la pelota Y está bien que los árbitros no hayan anulado Porque no participa directamente de la jugada Ahora, cuando la recibe Méndez de una calidad Para jugársela con borde interno de pie derecho al segundo palo Impresionante, un goleador de raza Golazo de Cololo